Un movimiento de jóvenes en la ciudad capital apoya a niños y adolescentes que se encuentran en hogares, albergues o que forman parte de la organización Olimpiadas Especiales con su talento. Dines algo que te haces todos los días. Por ejemplo, tú le das gracias a tu mamá todos los días. A mi abuela. A tu abuelita. Oye, muy bien. ¿Y por qué le dices las gracias? A ver, cuéntanos. Por el ayuno. Porque te ayuda, ¿verdad? Nos enfocamos en este momento en cuatro áreas. La primera es valores. Le queremos enseñar a los niños valores como perseverancia, como honestidad, como integridad. Esos valores que los ayuden en un futuro y que los ayuden a convertirse en personas de bien. En ajedrez enseñamos a los niños las movidas de ajedrez, cómo se mueven las piezas y luego así vamos avanzando con ellos y vamos aprendiendo con ellos. Es un juego que te ayuda a pensar de una manera no tan tradicional a la de los demás. Y es un juego que te da mucha visión. El proyecto consiste en hacer como mínimo 14 actividades al mes, 4 ajedrez, 4 de arte, 4 de valores y 2 de danza. Como algo que a mí me interesa mucho es el arte. Al yo aportar arte, que es algo que me encanta, es como si algo que yo tengo lo estoy transmitiendo. Algo que ya yo tengo lo puedo dar. Todo el mundo que quiera aportar algo que sabe, algo que ya tiene, que lo aporte y le transmita a gente que de verdad no lo tiene y que lo necesita. Tienen incluso hasta pintores que les han dado directrices a las niñas de cómo se pinta o cómo se dibuja. Han trabajado mucho en la autoestima, en juegos, lo hacen como una donación de su tiempo y participan todas. Nosotros en el hogar, la capacidad es de 24 adolescentes y nosotros pues hemos tenido, a veces tenemos 24, en este momento tenemos 20. Que sepan y sientan que son apoyados es la misión del proyecto. La mayoría de los niños están viviendo en albergues o en orfanatos. A los niños no los están yendo a visitar presencialmente y nadie les está prestado la atención que antes la gente le prestaba antes de la pandemia. Entonces queríamos buscar una alternativa de ayudar a estos niños y por Zoom comenzamos a dar estas clases. Agarrábamos a personas que usaban ajedrez, que sabían arte, que sabían ajedrez, que sabían bailar y les decíamos, tu talento puede ayudar a las personas. Lo que tú haces no solo tiene que ser para ti, lo que tú haces puede ser para los demás. A más de 80 niños hemos impactado y que seguiremos impactando más. Intentan crear cambios en la sociedad con acciones llevadas a cabo por ellos. Tienen que también escribir un valor que hacen todos los días. Unos buscan un mundo más bonito y otros lo crean y ese es el mensaje que queremos dar. Queremos que se nos una gente que quiere crear un mejor futuro para Panamá y que quiere implementar la educación en este país y que quiera ayudar. Sigan haciendo este tipo de actividades para los que puedan llevarla porque realmente motivan a los otros jóvenes que están pasando algún tipo de dificultad o que creen que no pueden. El movimiento tiene como nombre Proyecto Contigo y fue creado hace tres años. Jóvenes de secundaria dirigen la iniciativa que hoy se maneja a través del método virtual.